Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Epoch Times en español. Les saluda Mayra Jaime hoy 13 de junio. Los líderes en la cumbre del G7 reunidos en Italia llegaron al acuerdo de utilizar los activos rusos congelados como garantía para conceder préstamos a Ucrania. La suma total no está clara, pero por el momento solo Estados Unidos se ha comprometido a aportar 50 mil millones de dólares. El riesgo se repartirá entre las demás naciones del G7 y funcionarios de la administración Biden dijeron que el préstamo comenzará este año, haciendo hincapié en que el acuerdo hace que Rusia pague el préstamo en lugar de que lo paguen los contribuyentes estadounidenses o los demás países del G7. El presidente Biden ya había mencionado el plan la semana pasada antes de abandonar Francia. Después de las reuniones, el presidente Biden firmó un acuerdo bilateral de seguridad de 10 años con el señor Zelensky, lo que significa un compromiso continuo de Estados Unidos para apoyar al país devastado por la guerra contra la agresión rusa. Y pasando a Washington, el expresidente Trump celebró hoy reuniones por separado con los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado. Su intención es unir al partido de cara a las elecciones generales de 2024. Después de la reunión con el Senado, dijo en una conferencia de prensa que hay una tremenda unidad en el partido republicano. Según los republicanos, en su enérgica conversación, abordó temas como estrategia electoral, divisiones dentro de la conferencia inmigración, economía, aborto, aranceles e impuestos y acusaciones que se refieren a la presunta instrumentalización del sistema judicial. La visita se produce apenas un día después de que los republicanos de la Cámara de Representantes votaron a favor de acusar de desacato al fiscal general Merrick Garland por no entregar las cintas de las entrevistas entre el presidente Joe Biden y el fiscal especial Robert Hurt, una medida que Garland y los demócratas calificaron como un ataque partidista. Y por otro lado, el expresidente Trump y los principales asesores del presidente Biden hablaron de sus diferentes visiones económicas. Los debates se dan en conversaciones con los principales líderes empresariales de Estados Unidos. Trump se dirige a la mesa redonda de negocios en su sede de Washington, D.C. El jefe de gabinete de Biden habló en la Casa Blanca ante el mismo grupo de más de 200 CEOs. Esto fue a nombre del presidente que está en la reunión del G7 en Italia. También se previó que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hablara en el Club Económico de Nueva York sobre la expansión de la capacidad productiva de la economía. Trump también se reunió hoy con los republicanos de la Cámara de Representantes y desayunó con integrantes del del Senado. Los republicanos esperan que estas visitas contribuyan a unificar a los grupos divididos en el Senado y la Cámara de Representantes, a medida que las elecciones de noviembre están cada vez más cerca. Cuatro buques de la Armada rusa están anclados en un puerto de Cuba a unas 90 millas de Florida. El ejército ruso dice que la flota realizó ejercicios militares para ataques de largo alcance y alta precisión en el Océano Atlántico. Esto ocurre varias semanas después de que el presidente Biden dio luz verde a Ucrania para atacar dentro de Rusia con armas estadounidenses. Por supuesto que nos lo tomamos en serio, pero estos ejercicios no suponen una amenaza para Estados Unidos. Funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado dicen que los simulacros de Rusia en el Atlántico son rutinarios, haciendo hincapié en que Cuba recibió buques rusos durante cada administración anterior desde el 2023. Eso es después de que un convoy de cuatro buques rusos, incluyendo la fragata más moderna de Rusia, y un submarino de propulsión nuclear anclaran en Cuba ayer miércoles. El Pentágono dice que está monitoreando los ejercicios militares rusos. Puedo decirles que la segunda y la cuarta flota de la Armada de Estados Unidos, la zona atlántica de la Guardia Costera de Estados Unidos y la Fuerza de Trabajo Conjunta Canadiense del Atlántico están llevando a cabo operaciones de rutina en todo el Atlántico. Pero vamos a seguir vigilando lo que está sucediendo en la región. El consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan dice que una clara diferencia en esta visita es el submarino ruso. Hemos visto este tipo de cosas antes y esperamos ver este tipo de cosas de nuevo. Y no voy a interpretar ningún motivo en particular. Un alto funcionario estadounidense anónimo dijo a varios medios que ninguno de los buques lleva armas nucleares. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que su fragata y submarino efectuaron ejercicios de ataque con misiles de alta precisión contra buques enemigos simulados a una distancia de unas 370 millas. Los buques rusos están realizando una visita de cinco días a Cuba, a solo 90 millas de Florida. Cuba dijo que la escala rusa no es una amenaza para la región, afirmando que las visitas son una práctica habitual. Las autoridades estadounidenses esperan que los buques rusos permanezcan en la región durante el verano y posiblemente hagan escala en Venezuela. Y la Universidad de California en Los Ángeles tiene un nuevo rector, el doctor hispano Julio Frank, quien asumirá el cargo y él es experto en salud global y es el actual presidente de la Universidad de Miami. El actual rector Gene Block dejará el cargo el 31 de julio. Block fue criticado por la respuesta de la universidad a un campamento pro-palestino y otras protestas. El padre y el abuelo del doctor Frank eran judíos que huyeron de la Alemania nazi a México en los años 30 del siglo pasado. El doctor Frank dijo que estamos en un momento crítico en la educación superior y reconoció que algunas personas han perdido la confianza en estas instituciones. Frank asumirá su nuevo cargo el 1 de enero. Un canciller interino ocupará el cargo hasta entonces. Entre choques y 17 horas de debate, finalmente fue aprobada por el Senado una importante ley del presidente Milley con la que busca, según sus palabras, reinsertar a la República Argentina en la senda de la prosperidad y el crecimiento. Le tenemos la información. El Senado argentino aprobó este miércoles la Ley de Bases del presidente Javier Milley con 36 votos a favor y 36 en contra. El voto para desempatar lo dio la vicepresidenta Victoria Villarruel. La controvertida ley que fue debatida durante 17 horas establece un marco legal para promover la prosperidad y el crecimiento en Argentina, reduce el poder del Estado y otorga más autoridad al presidente. Mientras en las calles se producían enfrentamientos entre policías y manifestantes, en el interior la oposición peronista, Unión por la Patria, pidió que se interrumpiera el debate para investigar los disturbios, pero la mayoría rechazó la propuesta. Las manifestaciones son genuinas. El mostrar el descontento o el estar en desacuerdo con algo es genuino. Lo que no es genuino es que eso sea con violencia y, en lo que nosotros consideramos que ocurrió ayer, un gran acto de sedición. El no respetar a la autoridad, el no respetar el poder de, en este caso, bueno, la decisión del poder legislativo y, por supuesto, el ataque a las fuerzas de seguridad. El presidente Milley celebró la aprobación de la ley como un triunfo y un primer paso hacia la recuperación del país, mientras su oficina, a través de un comunicado, elogió a las fuerzas de seguridad por su actuación contra los manifestantes, clasificándolos de grupos terroristas. Y le dejo las recomendaciones de lectura de nuestros artículos de Epoch Times en español en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.